¿Qué tal amigos de younfluyo.com? Ya terminaron las sesiones de trabajo de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y a pesar de las fuertes presiones de algunos grupos y delegaciones, nuevamente no se ha logrado conseguir que el aborto sea reconocido ya como un derecho humano. Una forma del avance de estos grupos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es el uso del lenguaje. Ejemplo claro en esta ocasión fue la intención de incluir el término de servicios sexuales y reproductivos que indirectamente involucran el acceso a fármacos que provocan el aborto. Sin embargo, la Comisión lo excluyó completamente de su convenio final. Precisamente por la ambigüedad de algunos de estos términos y sobre todo por el alcance que pueden llegar a tener es que algunos países han optado por no ejecutarlos completamente dentro de sus legislaciones. Como tal entonces, no existe hasta ahora un derecho humano internacional al aborto, a pesar de lo que muchos quisieran y pregonan. Sin embargo, este ya se encuentra incluido en algunos otros, como en los llamados derechos reproductivos. Los esfuerzos de estos grupos están encaminados ya a la creación de una legislación universal basada en la universalidad de los derechos humanos de las mujeres, que estaría por encima de las soberanías nacionales y sobre todo los derechos y las libertades individuales relativos a la conciencia y la religión. Es importante recordar que ya la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo también ya ha insistido en el respeto a la soberanía de los Estados, todos los Estados miembros de la ONU, para legislar conforme sus costumbres, religión y tradiciones, reconociendo entonces la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los antecedentes históricos, culturales y religiosos en la legislación que implementan las políticas de la ONU. Es decir, deja elección de cada Estado decidir si implementa los diversos programas, políticas, documentos, tratados, etc. Otro antecedente que marca esta división de reconocer al aborto como un derecho ha sido el del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que en el 2010 ya afirmó que la cláusula aprobida en la Constitución irlandesa, mediante la cual se prohíbe el aborto, excepto en algunas circunstancias, no viola los derechos humanos. Es decir, que ya desde antes se ha reconocido que una legislación que penaliza el aborto no viola los derechos humanos de las mujeres. Para youfuyo.com, a las reinas.